Aseguran que en los primeros 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele, el país ha dado buenas señales en materia económica y fiscal. Tenemos una expectativa, un ambiente que sea por el momento más sobrante a la inversión, un clima de negocios, como se dice, mejorado, pero muy prematuro evaluar sobre resultados. Aseguran que el haber logrado la colocación de más de mil millones de eurobonos ha generado un importante alivio fiscal al Estado salvadoreño. Ya estaba previsto, digamos, estos eurobonos que se hizo este gobierno, ya estaba previsto en el presupuesto 2019, que eso viene del gobierno anterior. Acuérdense que el mismo ministro es el que está, digamos, presente en este gobierno. Entonces no podemos atribuir todavía al nuevo gobierno. Y aunque 100 días es poco tiempo, aseguran que ha sido suficiente para generar una mejor relación con los sectores empresariales del país. Creo que es muy pronto para ver mejoras. Hay que esperar a ver los números para ver cómo salen. Pero lo que sí creo es que he sabido que las aluanas y los trámites burocráticos, todas esas áreas que antes eran un problema para muchos empresarios, creo que se están mejorando, se están solucionando. Y creo que es algo importante para que seamos más ágiles los empresarios para hacer todo lo que necesitamos hacer para que este país salga adelante. Creo que se han hecho cosas buenas. Por ejemplo, el hecho de liberar las aduanas, de reducir los trámites, de mandar una señal de optimismo, de hablar en un lenguaje que es más amigable a los sectores productivos. El hecho de señalar de cuáles son, digamos, las aspiraciones que se tiene de hacer al país, un país que produzca más, que sea más eficiente, la apuesta que se le está pensando dar a los aspectos tecnológicos. También se dijo que es necesario ejecutar algunos proyectos, tanto en el oriente como en el occidente del país, para la dinamización de la economía. El puerto de la Unión, el aeropuerto que se planteó para el oriente del país, el tren de la costa, y así como eso también todos los socios públicos privados que están pendientes, el del periférico sur, el de la tribunal aérea del puerto de Comalapa, el de la iluminación de la carretera hacia el aeropuerto, etc. Entonces, todo esto lo que requiere...